La sala de arte sacro es un pequeño espacio, es como su nombre lo dice, lo que era originalmente el salón parroquial y ahora el párroco Germán Arrieta lo cede para hacer una sala de exhibición. Esperamos que no sea temporal porque tiene piezas extraordinarias para la exhibición. Es un poco lo que cuenta, lo que ha sido el proceso civilizatorio en Jojutla a partir de la llegada de los evangelizadores. Es muy interesante ver piezas como, pues no sé, pequeños San Migueles hechos en madera, imágenes de la Virgen de Guadalupe, están por supuesto una reproducción del Señor de Tula que es nuestro santo patrono y de San Miguel Arcángel. Era una bodega literal de todo este tipo de arte que está ahí y que ya no estaba admirado, o sea que por muchos años quedó guardado, que ya realmente no había... Entonces le dije, oye, este padre, pues por qué no hacemos esto, o sea, la verdad que sería muy importante que la gente de Jojutla pues pueda conocer lo que en algún momento formó parte de esta iglesia. Él estuvo de acuerdo, se pidió el permiso necesario ante el obispado y finalmente, pues bueno, tenemos este espacio de arte y de cultura. Agradezco a Edgar Asad, hizo un trabajo extraordinario, por supuesto a la directora de Cultura Yasmin Pasada que coordinó los trabajos. Gracias.